Bueno, vamos a continuar con lo que es el... ¿Qué fue otra vez, Apagón? El contacto, el contacto está atrás. Detalles técnicos, chicos, detalles técnicos. Ahorita... Están arreglándole un ratito. Ya, listos. Bien, muchachos, entonces, lo que estábamos diciendo antes del almuerzo era pues que todos los cuerpitos, de alguna u otra manera, muchachos, para que estén quietos, tienen que cumplir las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es la regla que dice que para que un cuerpo esté quieto, las fuerzas entre sí tienen que anularse, ¿ya? Las fuerzas tienen que anularse. ¿Y cómo se van a anular? De dos maneras. Una, ya, es viendo si son paralelas para que al toque puedas aplicar la primera condición. Fuerzas que van para arriba, la suma de las fuerzas que van para arriba es igual a la suma de fuerzas que van para abajo, ¿ya? Fuerzas que van para arriba es igual a las fuerzas que van para abajo. Entonces, es una regla importante eso. O sea, tienes que ver quiénes van para arriba, R y F, igualarla, esa sumita de ellas dos, con la que va para abajo que es P. Obviamente, por ahí me decían, profe, un ejemplo, ya. Vamos con un ejemplo así al toque nada más. Digamos que esta de acá es una fuerza que vale 60 N. Por acá tenemos al peso, que ahorita vamos a colocarlo bien. Ah, según lo que dijo, si mal no me equivoco, creo que fue por ahí, Fiero. No, ahí está. Que el peso era M por G. Bueno, vamos a decir que el T peso es un peso de 100, de 100 N. Entonces, caballero, esta tercera fuerza que hay acá, de todas maneras, ¿tiene que valer cuánto? Tiene que valer 40. Ahora, te estarás preguntando, ¿pero por qué tiene que valer 40? Es que recuerda, la suma de las fuerzas que van para arriba debe ser igual a la suma de fuerzas que van para abajo. Y como hay un total que va hacia abajo, que es 100, ya al toque, los que van para arriba también tienen que ser 100. Y obviamente, muchachos, para que obviamente sumen 100, esto necesariamente tiene que ser de 40. Y por lo tanto, con eso te va a salir el problema al toque. Entonces, obvio que es 40. Muy bien, ¿ya ves? Entonces, así como jugando pequeño, te puede salir la respuesta. Es así de directo, rápido, directo a la yugular. De frente, muchachos. Esa es la forma en ese tipo de caso. Más bien, aprovechando el pánico, te quería comentar algo. Aquí entre no. ¿Ya? En estos problemas te van a molestar con algo llamado barra homogénea. ¿Sí? En estos problemas te van a molestar con un nombrecito llamado barra homogénea. No sé si recuerdas esto, Marcia. ¿Ya? La última vez que nos vimos, vimos esta parte de barra homogénea, ¿no? Barra homogénea. ¿Sí? Barra homogénea. O sea, habíamos mencionado el hecho de que cuando tenemos una barra homogénea, ¿ya? Una barra homogénea. El, claro, para todos, ¿ya? Para todos, para todos, para todos, para todos, ¿ya? Cuando el problema te dice barra homogénea, se refiere, ya, se refiere a que este tipo de barra, en especial, tiene un peso, pero ese pesito parte del centro de la barra. Parte del centro de la barra. Cuando un sistema es una barra homogénea, está compuesto por una barra homogénea, el peso siempre parte del centro geométrico de la barra, dividiendo la barra en dos partes. Obviamente, dos partes, dos longitudes que son iguales. Si esta parte de acá vale una longitud M, esta también es M, ¿ya? Ahí está, iguales tiene que ser. Si esta partecita de acá es L, acá también es L, ¿ves? Así lo tienen que tomar. ¿A dónde tomar, chicos? Si acá es tres metros, ahí está. Acá también es tres metros. Entonces, esa es la idea en este tipo de casas. Tienen que ser iguales. Cuando es barra homogénea, no te olvides, es punto medio. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahí nomás. Entonces, eso es lo que habíamos estado mencionando hace un ratito atrás, ¿de acuerdo? Ya en el horario de pre-almuerzo, ¿ya? Así que esa era la idea en ese sentido. Barra homogénea, no te olvides, punto medio. Claro, hay barras que no son homogéneas. Fuerzas concurrentes. Habíamos mencionado que las fuerzas son concurrentes cuando se cruzan, ¿no, chicos? Cuando se cruzan. Si tú tienes barra, en este caso una barra, un cuerpo, una esfera, un bloque, lo que tú quieras, pero estás sometido a tres fuerzas que se cruzan, la mejor manera de hacer eso es con un triángulo. ¿Está bien? Un triángulo rectángulo. Y eso, justamente, vamos a trabajarlo ahora. Chicos, con su material. Vamos, vamos a ver el material a la mano, muchachos. Vamos con el material. Vamos a la resolución, ya, de ciertos problemas para que ustedes se puedan lucir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a un problema muy bonito. Vamos a un problema bien chévere que viene a ser, por ejemplo, el caso del problema número, ya, el problema número tres, ¿ya? Vamos con el problema número tres, chicos. Y luego vamos al resto, no se preocupen, rápidamente. En el problema número tres dice, en la figura se muestra dos poleas ideales. La primera está fija al techo y la segunda está suspendida por una cuerda. Además, se tiene un bloque de 12 kilogramos sostenido por dos cuerdas, tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la fuerza F, dice el problema. Determine la magnitud de la fuerza F, ahí está, ya, necesaria para que el sistema se mantenga en equilibrio de tipo estático. Recordando, chicos, equilibrio estático, ¿ya? Ahí lo tenemos, está a mi izquierda. Equilibrio estático es el equilibrio en el cual el cuerpito no se mueve, ¿no? Voy a olvidar de eso. Equilibrio estático es cuando el cuerpito no se mueve. Por lo tanto, ya, por lo tanto, muchachos, así sería la situación en ese tipo de casos. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, por acá vamos a colocar, ahí está, a las sogas, según el problema. Y ahí tenemos todo esto. Equilibrio de tipo estático. Ahí está. Y bueno, el problema nos pide calcular cuánto es la fuerza F. Ya. Miren, yo lo voy a hacer con un método, pero terminando el problema, le sacamos la clave, y luego te enseño otro método, ¿ya? Para que puedas trabajarlo también con el problema. ¿Está bien? Ya, igual y igual, así lo vamos a trabajar. Ya, miren por acá. Ahí está. Según el problema número 3, el bloque es de 12 kilogramos de masa. Ya, masa. Y por acá hay una fuerza que le vamos a llamar la fuerza F. Atención con esto. Bien, una manera de resolver el problema es esto, mira, ve. A esto de acá le vamos a colocar fuerza F. Este de acá es la fuerza F. ¿Está bien? Ahí está. Y esta fuerza F va a poner tensa a la cuerda. Y hablando de la cuerda, chicos, miren por aquí. Hablando de la cuerdita, la cuerdita rodea a la polea, ¿sí no, gente? Y como rodea a la polea, eso significa de que por acá es la misma cuerda. Ya, profe. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que si es la misma cuerda, el valor de la tensión en este lado será igual. Es decir, muchachos, F. Ahí está. O sea, es la misma en otras palabras. Es la misma. Cuando se trata en este caso de una cuerda que da la vuelta y todo ese rollo, obviamente es la misma tensión. Nada más. ¿No? Entonces, es como este cablecito que rodea a mi dedo. Bueno, acá se ve. Ya. Como es el cablecito que rodea a mi dedo, es el mismo cable para ambos lados. Entonces, se dice que se mantiene la misma tensión. Es igual nomás. Así que, por lo tanto, chicos, no se palteen por eso. Es la misma cuerda, el mismo valor. Pero, atención con esto, ahora atacas a esta ruedita. Atacas a esta ruedita. Y te das cuenta de algo muy bonito. Ya. A ver. Miren, muchachos. Esta polea, esta ruedita que está por acá, presenta dos fuerzas apuntando para abajo. Presenta dos fuerzas, F y F, apuntando para abajo. Pero la regla de Newton dice que si hay un total para abajo, hacia arriba también debe haber lo mismo. ¿Verdad, chicos? Si hacia abajo hay un total que es F más F. O sea, ¿cuánto? Dos F. ¿Verdad, chicos? Si hay dos F hacia abajo, hacia arriba también tiene que haber ¿cuánto? Según la teoría de Newton, también tiene que haber dos F. Por lo tanto, muchachos, le hacemos el corte por acá. Y ahí está, mira, ven. Esta vendría a ser dos veces C. Esa es la idea. Esa es la idea en ese sentido. Por lo tanto, así sería la forma en este tipo de caso. ¿Ya ves? Por lo tanto, así es como ustedes lo van a trabajar en este tipo de situación. ¿Ves? Ahora, acá se vuelve a aplicar lo mismo. Mira por acá, Carolcita. ¿Ya? Date cuenta que por acá es la misma cuerda. Mira, a ver. Otra vez. Es la misma cuerda que rodea a esta bolita. Mira la bolita. Ya, ahí está. Y luego por acá, date cuenta que es la misma cuerdita. Lo cual significa que estas dos tensiones no son totalmente diferentes. Sino que en realidad vienen a ser iguales. Entonces, ahí nos damos cuenta. Ya, ahí nos damos cuenta de que en esta cuerdita que está por acá. Y ahorita la voy a dibujar. No se preocupen. Esta, la misma tensión. ¿La tensión de cuánto propia? La tensión de 2F. Por lo tanto, ahí está la forma. ¿Ves? Y lo ponemos así. Sería así, ¿Ves? 2F. ¿Ya ves? Esta es la idea en este tipo de caso. Así es como tú vas a manejar poleas. De ahora en adelante, cuando te problema, te quieras rayar, complicar con poleas, tú pequeño, así nomás. Venga, le puedes seguir a la cuerda y mantener el mismo valor de la tensión en esa cuerdita. ¿Está bien? Esa es la forma de cómo se trabaja este tipo de situación. No es complejo. Es así, es sencillo, nada más. ¿Ya? Es bien directo. Ah, bueno. Por este lado, muchachos, obviamente, este CFE. Si hay algo que necesitas preguntar, siéntete libre, pequeño. Siéntete libre de preguntar. No hay problema. Y ya llegamos al bloque. Ya llegamos al inocente bloque de 12 kilogramos de masa. Cabe resaltar que el kilogramo es la unidad de la masa. Así que cuando te digan a ti, en este caso, pues, 10 kilogramos, 2 kilogramos, de repente, no sé, tu masa es 50 kilogramos, para los varones 80 kilogramos. Ok. Eso es masa. Eso es masa. Pero esa masa la puedes convertir en peso. Claro que para convertirlo en peso, tienes que multiplicarle por alguien. Y eso lo mencionó tu compañero. Toda masa lo puedes transformar en peso si le multiplicas por G. Por G. Y por lo tanto, si la masa es 12 kilogramos, a esta cosita, multiplicarle por 10, que es el valor de G, y al toque sale 120, ¿no? Bueno, ese es 120, eso es lo que nosotros llamamos peso o fuerza de gravedad. Por lo tanto, pequeño, al toque dices, ah, ya, ese es el pesito. Y ahí está el pesito, mira, ve. Por lo tanto, ahí le colocas 120 kilogramos, y ahora sí, atacas al bloque. Atacas al bloque para el tema final. Chachos, el problema te dice que el equilibrio, ¿verdad? ¿No? Como el sistema está en equilibrio, atacamos al bloquecito. Y date cuenta, pequeño, que este bloquecito, mira, observa, observa, este bloquecito está sometido a tres fuerzas. No, te has sometido a tres fuerzas, ¿no, chicos? Claro, una fuerza de azul, que es 2F, otra fuerza de rojo, por acá, que es F, y 120. Por lo tanto, ahí, para el equilibrio del bloque, aplicamos la primera condición de equilibrio. Suma de fuerzas que va para arriba, es igual a la suma de fuerzas que va para abajo. Ya ves, pequeño, por lo tanto, así sería la idea en ese tipo de situación. Y ahí es donde ya te pones a reemplazar, y obviamente, si te pones a reemplazar por acá, sería, pues, en este caso, 2F más F. Ahí está, igual a 120. Y ya está, salió el problema. ¿Ya ven, chicos? ¿Ya ven? Al toque nada más, F va a ser igual a la cantidad de 40. Ya, ahí está, esa sería la forma. Entonces, esa sería la situación en ese caso. Nada más, 40. Sí, esa es la forma. ¿A qué parte te refieres con el otro, Yacira? Cuéntame, ¿ya? ¿A qué parte te refieres con el otro? Normal, puedo, para poder responder tu incógnita. El resto, ¿alguna duda, muchachos, con eso? ¿Con ese detalle? ¿Ninguno? ¿Seguros? Dos, ya, una, una... Ya, ok, muy bien. Vale, vale, ya sé a qué te estás refiriendo, ya. Ya, ya sé a qué te refieres. Ya, muy bien. Yo creo que también eso muchos quieren preguntar acerca de lo que es la fuerza de color rojo, ¿no? Acerca de lo que es la fuerza de color rojo, ¿verdad? Ya. Seguramente eso es lo que quieren preguntarnos, porque, principalmente, vamos al grano. Muchos están preguntando de repente, ¿Quieren preguntar, profe, por qué dibuja dos flechas así? Una así para abajo y otra para acá, para arriba. De repente, ¿no? ¿Por qué pongo estas dos flechas por acá? Una así y otra así, ¿no? De repente es eso que quieren preguntar. Ya. El hecho, muchachos, es que cuando ustedes quieren dibujar a la fuerza de tensión en una soga, ¿no? En una soga, sí va a haber dos fuerzas. Siempre hay dos fuerzas. Esas dos fuerzas, ustedes lo van a dibujar. Primero te muestro cómo es tensión. Dos, chicos, haciendo una competencia de jalar soga. ¿No? Ahí está. En las rincanas, en el colegio, ¿no? Habrás visto cómo hacen esas competencias y todo ese rollo. Ya. Vamos a mencionar algo rápido, ¿no? Algo rápido. A ver. ¿Qué pasaría, ya, si en la competencia uno de ellos jala la cuerda para el otro lado y de pronto el otro lo suelta? Lo que habrán visto en muchas películas, en muchas series, es que cuando uno jala para atrás y el otro suelta la cuerda, ¡pum! ¿No? De frente. Él va, en este caso, a caer. ¿Y eso por qué? Porque, obviamente, muchachos, ya, obviamente, claro, hay una fuerza que deja de actuar aquí. Pero si este pata hace lo mismo, ya, hace lo mismo, es decir, él suelta la cuerda y el otro jala, ahora el que cae es él. Eso significa que los dos tienen el mismo efecto. Hay dos fuerzas, en otras palabras, en ellos dos. Tanto en uno como en el otro. ¿Estamos de acuerdo? Pero, para dibujar a esa fuerza, se le hace algo que es el corte imaginario. Esa rayita. Pues, si te das cuenta, acá está esa rayita, ven. ¿Ves? Esa rayita. Entonces, cuando ustedes trabajen con una cuerda, siempre hagan el corte imaginario. Una rayita. Es una rayita cualquiera, nomás. Profe, ¿y para qué? Para que luego puedas dibujar a la tensión. Y la tensión siempre apunta al corte imaginario. La tensión siempre apunta al corte imaginario. Por eso, si ustedes me están preguntando, profe, ¿por qué ha puesto acá dos fuerzas? Porque sí hay dos fuerzas. Y el que se da cuenta de eso fue un tipo llamado Newton, Newton, que ya lo conoces. Newton decía que las fuerzas, ya que las fuerzas, ya que las fuerzas no viajan solas, simplemente actúan en parejas. Es decir, toda acción tiene una reacción. Habrán escuchado ustedes muchas veces eso. Acción y reacción. Por lo tanto, por lo tanto, Newton decía, si tú vas a dibujar a una tensión, ya, esa tensión es la acción. Una es la acción. Y si una es la acción, la otra, ¿quién es? Por eso hay dos fuerzas, porque una es acción y otra es reacción. Por eso, ustedes, cuando quieran dibujar de ahora en adelante, quieran dibujar a la tensión en una cuerda, hazle el corte y ahí dibuja las dos flechas así, ¿ya? Obviamente, con una no más se va a trabajar, pero por ahí me estaban preguntando ¿por qué dos flechas? Fácil, porque una es acción y otra es reacción. Esa es la idea, en otras palabras. Entonces, esa es la forma de cómo ustedes trabajan. Ahora, de que yo podía dibujar a la reacción acá arriba también de él, sí, también podía dibujarlo. ¿Sí? Pero no iba a intervenir en el problema, ¿no? O sea, no es necesario a veces que lo dibujes. Así ve, acá está ve. ¿Ves? También podía dibujarlo, pero no ha sido muy necesario que digamos. ¿Ya? En ese sentido, de ahora en adelante, cuando tú quieras dibujar la tensión en una cuerdita, hazle el corte y luego dibuja las dos flechas. Siempre te va a ayudar eso en los problemas. ¿De acuerdo? Ya, ahí está. Entonces, esa sería la forma. No se vayan a olvidar. Vamos a un problema similar, chicos. Vamos a un problema similar. El que está a la vuelta, ¿ya? El problema que está a la vuelta, ¿ya? Bueno, para mí la vueltita. A ver, sería de la siguiente manera. Mira, el problema número 6. Claro, Yelena, de hecho que sí. No. Junior, creo que quisiste poner algo ahí. No te entiendes. Esa parte crucial. A ver si la vuelves a redactar, por fa. La otra polea, no. Ya, esa parte redacta. Creo que querías escribir algo ahí. Por favor, escríbelo de nuevo. Vamos con el problema. Ya vamos con el caso, chicos, del problema número 6. Es muy parecido, recontra idéntico. Dice, en la figura se muestra dos poleas lisas. La polea A tiene una masa de 6 kilogramos y está fija al techo. Luego dice, la polea B de un kilogramo de masa está suspendida por una cuerda. Mejor veamos el problema. A ver, no es que no le entendamos al problema, pero creo que el dibujo es mejor. Ver al dibujo ya de frente es mejor. Ya, vamos a ver el dibujito entonces. En el dibujito del problema número 6 pequeño, ahí está, mira, ahí tenemos a lo que es la polea mayor. Ahí está, ahí está la polea mayor. Luego tenemos a la cuernita y luego por acá a la polea. Ya está, de esa manera. ¿Está bien? Así sería la forma. Es muy idéntico, no igual obviamente, pero es muy idéntico a lo anterior. Ya, a ver, recontra idéntico. Vamos chicos, todo se puede. Actitud, ganas, entusiasmo y una gran sonrisa. Ya les he dicho, vamos, todo se puede. A ver, según el dibujito del problema número 6, te pregunta, sí Pierito, es lo mismo. Ya, a ver, ya, entonces por acá sería la siguiente manera. Mira, ahorita voy a tu preguntita, no te preocupes. Ya, bien, vamos a hacer lo mismo. Es decir, por acá hay una fuerza que tensa, ya, es una fuercita que tensa a la cuerda. Esa es la fuerza F. Ya está. Pero, profe, esa fuerza va a afectar a toda la cuerda. Como ya han visto ustedes, ¿te acuerdas, Carolcita, lo que habías visto? ¿Sí, Emily? Ay, mira, mira por acá, Marcia, esta es la misma tensión, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Te come la misma cuerda, es la misma tensión. Por lo tanto, le hacemos el corte imaginario, ¿ve? Ahí está, ahí está el corte, ¿ve? Ahí está el corte. ¿Listos? Ya, ahí está. Listo, chicos, por acá, hay que ver, una y la otra. Tercera ley de Newton, acción, reacción. Toda acción produce, en consecuencia, una reacción. Y ahí también, ¿ve? Ahí está la acción, reacción. Y obviamente, como es la misma cuerda, si a esta cosita le has puesto F, pues acá también le vas a poner F. ¿Ves? Es lo mismo. Esa es la idea. Ya. Pero de ahí el problema te dice, ya, ok, acá el problema te dice que esta polea B, esta polea B, sí, la que está por acá, dice por acá que es de un kilogramo de masa. Un kilogramo de masa. O sea, antes no pesaba, fue de frente, pero ahora este pesa. Y si este de acá pesa, vamos a dibujar su peso. Chicos, su masa es un kilogramo. Pero como G es 10, y tú lo sabes, ya, y tú lo sabes, entonces, su pesito sería M por G, o sea, masa por gravedad. Masa 1 por gravedad, 10. 1 por 10. Claro que pequeño, tú eres lo máximo multiplicando, ya, y sabes cuánto sería ese pesito. Ese pesito sería de 10. Ahí está, ¿ves? ¿Ya ves? Entonces, este pesito, lo voy a poner un poco, lo voy a poner afuera mejor, porque no se confunda. Para que se vea mejor. Ya, entonces, a ver, a ver, a ver, lo voy a colocar acá afuera al pesito. Ahí está, este es el pesito, 10, ya, 10. Listo, muchachos, ahora sí, ya, ahora sí, seguimos. Acá nos damos cuenta de algo. Ya, voy a poner acá mi hojita de papel para que se fuera a ver mejor la idea. Míreme. Notamos que a esa polea, notamos que a esta bolita que está por acá, chicos, a esa bolita que está por acá, hay fuerzas que van para abajo. Y tú eres bien mosca, porque te has dado cuenta de quiénes van para abajo. Para esta bolita, hacia abajo ha ido F más otro F. Repito, hacia abajo va F, F y 10. O sea, F más F, 2F, pero también va 10 para abajo. O sea, en total, hacia abajo va 2F, que me has dicho, más 10. Excelente, Piero. O sea, 2F más 10. ¿Sí? Entonces, si hacia abajo va un total de 2F más 10, hacia arriba, para equilibrar, también tiene que ir ¿cuánto, ah? hacia arriba, también tiene que ir lo mismo. Fuerzas que van para arriba es igual a fuerzas que van para abajo. Por lo tanto, corte y ahí cabe. Ahí está la fuerza de celeste, que en este caso sería 2F más 10. ¿Ya ves? 2F más 10. Profe, pero ¿por qué antes no hizo sí? Ah, es que en el problema anterior la polea no tenía peso. Como la polea no tenía peso, fue más fácil. En cambio, acá como había un peso, bueno, en fin. Ahí está la misma jugada. Claro, por ahí está la misma jugada. Bueno, obviamente, chicos, repito, mira por acá, es la misma cuerda, observa, es la misma cuerda. Y como es la misma cuerdita, gente hermosa, dénse cuenta que por acá, ahí está, es la misma cuerda. Corte imaginario, ahí está, ya, imaginario nomás, y por acá sería así. Ahí está, así sería la situación y por lo tanto sería 2F más 10. ¿Ya? ¿Está bien? Hasta ahí, muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Ya cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿No hay algo que de repente sientas que te falta el aire? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí? ¿No te arde la piel? ¿Tu mente está bien? ¿Lúcida? Porque ahí acabó el problema. Ahí acabó el problema. Una vez que hemos llegado a este punto, el problema te dice que el bloque es de 16 kilogramos. Con eso ya acabó el problema. Si el problema te dice que el bloque es de 16 kilogramos de masa, ¿Sí? Si el problema te dice que el bloque es de 16 kilogramos de masa, por lo tanto, su peso sería 160 y este pesito y este pesito lo vamos a colocar por acá. Claro, y es muy parecido al problema anterior como te repito, ¿no? Bastante parecido. Ya, y por lo tanto, muchachos, acá sería 160 newtons y luego para el bloque le aplicamos el equilibrio. Esto ya lo hemos visto hace ratito. ¿Sí? ¿Está bien? Y obviamente con eso ya acabó. ¿Quieres que le ponga a Medalín? Lo puedo poner, pero no voy a intervenir en el problema. Si quieres, le puedo colocar, no hay problema. Pero no voy a intervenir, no voy a intervenir. Ya, para que veas que la respuesta sale igual, lo voy a poner al final todavía. ¿Ya, Medalín? Normal. Ya, vamos a colocar por acá para el equilibrio. Ya, para el equilibrio y acá es donde aplicas la situación. suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que va para y obviamente muchachos esa sería la condición final. ¿Quiénes van para arriba? Bueno, vamos por acá a contar quiénes van para arriba. Va 2F claro, claro, claro. Suspendido significa que está quieto en el aire, algo así, ¿no? En el aire. Ya. acá sería 2F más 10 va para arriba, 2F más 10 pero espérate, acá también hay otro F que va para arriba, por lo tanto, le tendría que sumar más F y ahí está, le vamos a sumar más F. Listo, sería de esa manera, ¿ves? Ahí está, lo hemos colocado de esa manera. Profesor, y ahora, ya, una vez que has hecho eso, ya que igualaste los de arriba, sumaste los de arriba, ahora lo igualas con el que va para abajo, que sería de 160. ¿Ya? Y ahí, 2F más F, 3 veces F, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a, bueno, 10 pasa a restar a 160, sería 150. y obvio que ya salió la clave. ¿Está bien? Obvio que ya salió la clave. Y la clave vendría a ser 50. Esa sería la solución. ¿Ya? Respondiendo a las incógnitas que por ahí me estaban lanzando tus compañeros, ¿ya? A ver, vamos por acá a resolver algunas preguntas. A ver, primero lo primero, toda fuerza tiene acción y reacción. Toda fuerza tiene acción y reacción. Toda, toda fuerza, toda fuerza. Y por lo tanto, acá estamos viéndolo con la tensión, ¿no? La tensión. Y por ahí me preguntabas, Merali, me preguntabas, ¿por qué no lo he dibujado acá? También podía dibujarle, pero no iba a alterar el problema. No iba a alterar el problema, pero sí hay. Si tu pregunta era si había o no había, sí, sí hay. Sí hay. Acción, reacción. Pero no iba a intervenir en el problema. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, profe, pero una consulta. Y este, y este de acá, que es 2F más 10, profe, este que es 2F más 10, ¿por qué no se la ha considerado aquí también? Ah, por una razón bien simple. Vienen por acá. Ahí está, ¿ya? Vienen por acá. No, no, para nada, para nada. Esta flecha de azul que ustedes vienen por acá, que es 2F más 10, ¿ya? Ahí está. No está atacando al bloque. Es decir, si yo analizo al bloque, el bloque solo experimenta la acción de estas fuerzas que están tocándolo. ¿Ves? Estas fuerzas, ya, estas fuerzas están tocando al bloque. Por eso, ellas han participado en la ecuación. ¿Ves? Pero, si tú te das cuenta, esta otra fuerza de color azul, 2F más 10, que está por acá, no está tocando al bloque directamente. Ella, más bien, está atacando aquí, chicos. Está atacando la polea. Este 2F más 10, que ves acá, está atacando la polea. Y él pasaba lo mismo también con él. Este 2F atacaba la polea. No atacaba el bloque. El que atacaba el bloque es la otra fuerza de acá. Esta sí ataca el bloque. ¿Te has dado cuenta? Por eso, ya, no vayas a involucrar a esta fuerza con esta otra. No tiene nada que ver. ¿No? Entonces, básicamente, esa era la pregunta de por qué no utilice esa fuerza. ¿Alguna otra pregunta más? Exacto. Sí, Carolchita. Esa sería la idea. Aunque lo has resumido de manera bonita, pero esa sería la idea. ¿Está bien? Entonces, todo tiene una acción-reacción. Eso es obvio. Todo tiene una acción-reacción. Y eso es justamente algo que tienes que tomar en cuenta en ese sentido. Ah, la de 6 kilogramos. Claro, la bolita de arriba, eso también me estaban preguntando. Ya, la bolita de 6 kilogramos sí tiene un peso. Sí tiene un peso, no te voy a mentir. No te voy a engañar. Yo no me llamo Miyashiro. Ya, chicos, de verdad, pequeño, no te voy a mentir. Sí tiene peso. Pero, ¿sabes qué? Te cuento. El peso de él no va a cambiar la respuesta. ¿Por qué, profe? Por una razón bien simple, pequeño. Porque el peso de él va a atacar, pero al bloque o a la fuerza que hay acá. Esta parte que tú ves acá arriba es como algo que está agarrando a la polea. Es como algo que está sosteniendo a la polea. Esta parte de acá, ven. Es como algo que está sosteniendo a la polea para que no caiga. Ya, así que si la polea es pesada, lo que va a afectar es la fuerza que hay acá. Es lo único que hace eso. Si esto tiene peso, lo único que va a afectar es a la fuerza acá. Pero esa fuerza no te piden, te piden la fuerza de abajo. Por lo tanto, no interviene en el problema. Claro, por eso no interviene en el problema. Esa es la idea en este tipo de situaciones. No va a afectar a la parte de arriba. Ya, entonces, esa sería la forma. Entonces, sigamos con la idea. Acción, reacción. Todo cuerpo tiene ya una fuerza. Está sometido una fuerza. Por ejemplo, tú estás apoyado en el espaldar de tu silla. Allí estás generando un contacto de tu espalda con la silla. Allí hay una fuerza. Pero esa fuerza es tanto para tu espalda, acción, como para la silla, reacción. Acción, reacción. Tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? Alguno de ustedes se habrá atrevido, ojalá, espero que no, pero alguno de ustedes varones habrá jugado de repente una pichanga en una loza de cemento con sus toperoles, con sus zapatillas, ya, con toperoles. El detalle es que no es lo recomendable. No es lo recomendable. ¿Por qué? Porque al día siguiente pequeño vas a dinar rojo. Lamentablemente los riñones te vas a sonar de alma por ahí. ¿Por qué? Porque con los toperoles tú golpeas duro al cemento. En cada jugada golpeas duro al cemento. Esa es acción. Pero el cemento ¿qué hace? Según la ley de Newton, reacciona. ¿Está bien? Ahí está. Los coquitos de la zapatilla, Carolcita. ¿Ya? Entonces, si tú golpeas con fuerza el cemento, el cemento dice yo también te pego. Y por reacción golpea, te golpea al pie, produciendo el impacto fuerte en tu cuerpo y por riñón, por riñón. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Quiere tu riñón. No juegues con ese tipo de zapatillas. Las canchas sintéticas es otra cosa. Ahí está. Claro, el chimpún. No se juega con chimpunes en una loza de cemento. No es lo recomendable. Hace daño pequeño. De verdad, hace daño. Otro ejemplo. Yo puedo colocar, por ejemplo, mi pequeña bebida, mi pequeño tomatodo. Ahí está mi tomatodo. ¿Ya? Puedo poner mi tomatodo, por ejemplo. Ahí está, mira, ven. Sobre mi mano. ¿Está bien? Ahí está. Si pongo mi tomatodo en mi mano, te vas a dar cuenta de algo. Allí hay acción-reacción. ¿Está bien, chicos? Ahí está. Acción-reacción. ¿Dónde hay acción-reacción, profe? En mi mano. ¿Por qué? Porque, 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 en ese contacto, ¿Ya? En ese contacto, el potito de este tomatodo va a golpear a mi mano. La clásica fuerza normal que ustedes conocen. Por lo tanto, el potito de lo que es el tomatodo va a golpear mi mano. Acción. Pero toda acción tiene una reacción. Así que mi mano también le golpea al potito ya del tomatodo. Por lo tanto, si te has dado cuenta, esa es la idea en ese tipo de situación. Acción-reacción. Por eso no se vayan a olvidar, de verdad, en los contactos siempre hay acción-reacción. Bien, carnal. Gracias por el tomatodo. Ya, ahí está. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea, ya, esa es la idea justamente que nosotros manejamos. Siempre va a haber una acción-reacción y toda fuerza experimenta una acción y otra acción, chicos. Es la ley de la vida. Por lo tanto, problema uno. ¿Ya? Problema uno. Dice, Isaac Newton propuso tres leyes de la mecánica clásica. Por ejemplo, la tercera ley menciona que en toda interacción, en toda interacción, hey, interacción es contacto. En todo contacto, dice, existe un par de fuerzas llamada acción y reacción. Punto. de lo mencionado indica la verdad o falsedad. Ahí está, ¿no? Va de las siguientes proposiciones. La primera, dice, el par de fuerzas, acción y reacción se pueden anular entre sí. Y la respuesta es que pases anulamos la acción y la reacción. Toda fuerza presenta acción y reacción, pero si no hay acción y reacción, tampoco hay fuerza. En otras palabras, la pareja, acción y reacción no se anulan entre sí. ¿Por qué, profe, no se anulan entre sí? Ya, acá entre nos. Porque si tú empujas, por ejemplo, empujas a tu pata, ya, le empujas a tu amigo, estás accionando una fuerza en tu espalda y tu amigo al recibir el empujón, oh, se va para adelante. ¿No es cierto? Eso es acción. Sobre la espalda de tu pata, ¿no? Al recibir el empujón, oh, va para adelante. Pero, 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 hay una reacción. Hay una reacción, profe, ahí, claro, porque si tú lo empujas con fuerza, también hay una fuerza de reacción contra ti. ¿Estamos de acuerdo? Hay una fuerza de reacción contra ti. Por ejemplo, imagínate que tu amigo sea un poco gordito y que encima tú estés montado en patines. A ver, empújalo. ahí es donde sientes la reacción. O sea, hay acción, hay reacción, pero no se anulan entre sí. ¿Por qué? Porque actúan en cuerpos diferentes. Uno va para un cuerpo y la reacción va para otro cuerpo. La acción va para una polea y la reacción para otra polea. ¿Te has dado cuenta de eso? Acción para el bloque, reacción para polea. no se anulan entre sí. No se vayan a olvidar, la acción y la reacción son iguales, tienen el mismo valor, pero no se anulan entre sí. ¿Por qué? Porque actúan en cuerpos diferentes. Así que la primera es falsa. La segunda, un par de fuerzas, acción y reacción son iguales en magnitud, dirección. ¿Son, chicos, iguales en dirección? Veamos, a ver acá. Uy, no, pues no, no, porque, mírame, ellos son acción reacción, pero uno va para abajo, el otro va para arriba. Rayos. Eso es falso. Si tuvieras que colocarle qué dirección sería, ¿qué dirección le pondrías a ambas? ¿Mima dirección? No, no, no misma dirección. Le pondrías direcciones. Muy bien, Carolcita, muy bien. Direcciones opuestas, contrarias. Ajá, claro, siempre es así la acción y la reacción en direcciones contrarias. La segunda también es falsa. Vamos con la tercera. Dice, un par de fuerzas, acción y reacción tienen igual magnitud, ¿sí? ¿Igual magnitud? Sí. Y actúan en diferentes cuerpos de lo que explicamos hace ratito. Claro que yes. El tercer enunciado es verdadero con V de varón. Ya, de varón, como siempre, verdadero, correcto, real, sincero. Muy bien, muchachos, muy bien. La pichanga no se mancha. Muy bien, ahí están, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, la clave sería alternativa de heredadito, ¿ya? De heredadito. Esa es la respuesta en el problema. Muy bien, gente, esa sería la solución. No se anulan, Paulita, porque actúan en cuerpos distintos. Esa es la regla, ¿ya? Hay acción y reacción, pero actúan en cuerpos distintos. Otro ejemplo, también igual de bonito, Paulita, la tierra con la luna. La tierra atrae a la luna, pero de repente lo que no sabías es que la luna también, ¿qué hace? También atrae a la tierra. La manifestación es el alto y bajo, la marea alta, la marea baja en el mar, en el mar terrestre. ¿Ya ves? Es por efecto lunar. Ya, ahí está. ¿No? Y bueno, este, esa sería la idea en este caso. ¿No? Ahí está. Claro, entonces, en la luna, la luna, pues, produce influencia sobre la tierra. ¿No? Ahí está. Así que, esa sería la forma en ese tipo de casos. ¿Está bien, chicos? Entonces, no se olviden, esta es la acción y la reacción. Esa sería la forma en ese tipo de situación. ¿Ya ves pequeño? Hay cosas que salen más rápido que un SARS. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa sería la idea en ese tipo de situación. Vamos a otro caso. ¿Sí? Vamos a otro caso. El problema número 7. ¿Ya? El problema número 7. ¿Ya? Ah, ya, pero antes, un ratito, ¿Ya? Aldair quiere que le tome foto. ¿Ya? No sé si me dijo a él o a la pizarra. Prefiero tomarla a la pizarra, chicos. Ya, a ver. A veces no se le entiende el de ahí el chico, disculpe. Ya, ok. Ya, listos. Ya, muy bien. Seguimos, ya, seguimos. Ah, ya que sí. Ah, ya, muy bien. Ah, No, 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 no le invoques la ira, ya sabes, ya que con la ouija y al de ayer no se juega. Ya, a ver. Vamos a otro caso. A ver, voy a borrar primero, voy a borrar con esto. Ahí está. Ya, ahí está. Ya, listo, muy bien. Vamos a borrar esta partecita de acá y vamos a ir al séptimo problema, ¿Ya? Problema número 7. Estamos dosificando los problemas para que los puedas asimilar, ¿No? Y de ahí poco a poco ya te voy a dar más truquitos todavía. A ver, problema número 7. Vamos con el caso del séptimo problema, ¿Ya? Por lo tanto, ya, ahora sería la situación. A ver, 7. Dice, en la figura se muestra una esfera de 6 kilogramos de masa en reposo unido a un resorte ideal y apoyado sobre una pared lisa. Punto. Determine la deformación de resorte, determine la deformación de resorte sabiendo que la constante elástica es 100. Sabiendo que la constante elástica es 100. Lo cual nos llena un poquito de intriga, ¿Sí o no? ¿No? Ahí está, un poquito de intriga. ¿Qué tiene que ver el resorte? ¿Qué tiene que ver la constante elástica con esta inocente esfera? ¿No? Con esta inocente esfera, chicos. Ahí está. Ya pequeño. Lo que pasa es que esta esfera está sometido a fuerzas. ¿Ya? Esta esferita, chicos, está sometida a fuerzas. Y acá vamos a detallar algunas de esas fuerzas. Sobre todo, la fuerza que aparece por acá y que es la fuerza de tipo de elástica. ¿No? Ahí está. Así que por acá decimos Ahí está. De esta manera. ¿Está bien? Ya está. De esa manera. Así que lo que vamos a hacer es algo ya es algo práctico. Vamos a dibujar las fuerzas. Sugerencia, ya, sugerencia, chicos. Como me han caído muy bien, les voy a dar una sugerencia. De toda la gama de fuerzas que hay, dibujen primero, como sugerencia. Puede que de repente algunos no quieran, pero para todos. Dibujen siempre la fuerza de gravedad primero. Siempre dibujen a la fuerza de gravedad del cuerpo, en este caso de la esfera. Dibuja al pesito de la esfera. ¿Ya? Así que acá voy a colocar al pesito de la esfera, siempre apuntando para abajo. Ahí está, ven. Ya está, de esta manera. Ahí está. Torno tanto, muchachos. Esto de acá vendría a ser el MG, MG o peso de la esfera. Y como el problema te dice que es una esfera de 6 kilogramos de masa, por Dios, eso es recontra sencillo. 6 kilogramos de masa, su pesito sería 60. ¿No ves que una masa se puede convertir en peso? Sería 60. Profesor, y ahora, ahora, ocurre lo siguiente. Acá va a haber, chicos, un contacto de la esfera con la pared. En otras palabras, aquí hay dos cuerpos que se tocan, chicos. ¿Está bien? Hay dos cuerpitos que se tocan ahí. Una de ellas, ya, una de ellas, claro, que es la esfera, está tocando a la otra, que es la pared. Y ahí hay una fuerza, una fuerza de interacción. Esta fuerza que voy a dibujar por acá, es la fuerza que empieza con N de normal y termina con L de normal. Obviamente, sabemos qué fuerza es. Es la famosísima, conocidísima e inolvidable fuerza normal. ¿No? Ahí está, la que de repente mucho por ahí estaban esperando, ¿no? A la fuerza normal. Ahí está, ¿no? La fuerza normal. Claro, no se olviden, pequeño, que la normal, siempre entra al cuerpo. ¿No? La normal siempre entra al cuerpo de forma, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan cómo era? De forma perpendicular a la superficie. Y a ti que te encanta geometría, ustedes que son geometrilovers, ahí está, ¿no? Listo, saben a qué me estoy refiriendo con perpendicular. ¿Está bien? Esa sería la forma. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, profe, pero yo me doy cuenta que no se cruzan. Pequeño, ¿por qué eres así? Dime. Si se cruzan, mira, ven. Si se cruzan. A esto lo prolongas y ahí está, mira, ven. ¿Ya ves? Así sería la situación en este caso. Y ahí te das cuenta que a la firme sí se están cruzando, chicos. Por lo tanto, recuerda la propiedad de Newton. Si dos fuerzas se cruzan, la tercera es una copiona. ¿Te acuerdas? Así que la otra fuerza que hay acá debe de pasar por este punto. Vamos a dibujarla. Aunque algunos ya saben qué fuerza es. Por ahí incluso me lo mencionaron. Creo que aquí te estupieron. ¿Sí? Claro, ¿no? La fuerza elástica. Cuando un resorte se encuentra deformado pequeño, aparece la fuerza elástica. Y la fuerza elástica, chicos, ¿qué les digo? La fuerza elástica que estoy colocando por acá va a pasar por el centro. Y esta es la fuerza elástica. Listo. ¿Está bien? Por lo tanto, muchachos, siempre va a haber una fuerza elástica en un resorte. Cuando tú tengas un resorte y el resorte lo estiras, va a haber una fuerza elástica. No les vayas a olvidar de eso. ¿Ya? Y esta fuerza elástica está apareciendo por acá cruzándose. Muchachos, estas fuerzas se están cruzando. Las tres fuerzas se están cruzando. y como las tres fuerzas se están cruzando, entonces tú al toque pequeño lo que vas a hacer es aplicar esta cosita que es el triángulo de fuerzas. Sí, cariño, ahorita lo vas al claro. No te preocupes, amiga. Claro, van a aplicar el triángulo de fuerzas como ese piedra por ahí. ¿Ya? El triángulo de fuerzas. Profe, lo que no veo es cómo voy a dibujar el triángulo de fuerzas ahí. Bueno, un poquito de imaginación siempre ayuda, ¿ya no, chicos? Es decir, ¿ya? Es decir, esta es la fuerza elástica y si está en diagonal lo ponemos acá abajo, no te olvides, mantén su dirección y ahí está B, en diagonal. Ahí está la fuerza elástica. Lo voy a colocar acá a la fuercita de rojo. Sí, sí. Ahí está. Entonces, esa de ahí es la fuercita de tipo elástico. Ahí está. Profe, y luego, ya pequeño, lo que vas a hacer ahora es el 60. ¿Listo por el 60, chicos? vas a tomar el 60, por si acaso, ¿ya? Y este 60 lo pones acá, ¿ve? Ahí, ¿ves? Ahí. Ya está. De esta manera. Ya está el 60, ¿ve? Listo. Y por último, pero no por ello, menos importante, muchachos, la normal. Y ahí está. La normal ya cierra la figura. ¿Ves? Así derechita como la ves. Ya, ahí cierra ya la figura. Y ahí tienes al triángulo rectángulo. De tal manera que esa de ahí es la fuerza normal. Esto de acá sería 90 grados y arriba hay un ángulo de 53 grados. Y como arriba hay un ángulo de 53 grados y acá sería 37 grados, bueno, pues ahí está tu triángulo notable. Y ahora sí, con tu triángulo notable puedes hacer travesuras y obviamente ya sacar la respuesta. Y obviamente recuerda triángulo notable. Ya has visto esto con el profe de trigonometría. Ya has visto esto con el profe de geometría. Así que para ti va a ser recontra easy. Lo que vas a hacer nada más es recordar que a 37 grados se le pone un catetito, ¿sí? un catetito que es 3K. 3K. Profe, pero este es 60. Claro, pequeño, es 60, pero igual a lo 3K. ¿No? Él es 3K. Si hay alguna duda con eso, me avisan. Ya, 3K lo vas a igualar ¿con quién, A? Lo vas a igualar con 60. ¿Qué? A es igual a 20. ¿Ya ves? Ya salió. Claro. Y así es como demuestras a lo demás. La normal es como 4K, pero lo más chévere es que la fuerza elástica de ahí se puede deducir, ¿sí o no, chicos? 5K es la hipotenusa según el triángulo notable y eso es fuerza elástica. Y ahí es donde dices ah, aguanta, pero como ya sé que K es igual a 20, ¿lo puedo reemplazar, sí o no? Y ahí es donde demuestras que la fuerza elástica es 5K 5 por 20, o sea, 100. Y por lo tanto, chicos, ya salió ahí que tu fuerza elástica es igual a 100. Normalmente ahí el problema ya terminaría. No, normalmente el problema ahí ya terminaría ya. Sin embargo, el problema te pide cuánto está deformado el resorte. Y para aquellos chicos que de repente no saben de esto, pero igual, te lo voy a comentar, ¿ya? Es que la fuerza elástica tiene una fórmula aparte. ¿Sí? La fuerza elástica tiene una fórmula aparte, aparte, aparte. O sea, muy aparte de que te ha salido 100, ¿ya? La fuerza elástica tiene una fórmula general aparte. Planteada por un tipo llamado Robert Hooke. Un pata que ya era el amigazo de Newton. Bueno, estoy bromeando. En realidad era su amigo-enemigo, ¿ya? Pero, en este caso, muchachos, Robert Hooke demuestra que la fuerza elástica se puede calcular falso. ¿Cómo? ¿Cómo? K por X. Incluso por ahí estaban escribiendo ya, ¿no? K por X. Ya, K por X. Ajá. Él es Mario. Justo, justo yo a mencionarlo. Ajá, el de la célula. En biología, seguramente ya les han mencionado de Robert Hooke. Ya, entonces, este pata demuestra que la fuerza elástica es K por X. Así que, si esta fuerza elástica, oye, te ha salido que vale 100, ese 100 es K por X. Ahí está. Y bueno, ya, y bueno, muchachos, acá, acabó el problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque, esa constante elástica que el problema menciona, al final del texto menciona la constante elástica sin esta constante elástica que menciona el problema al final del texto es el K. Esta letra K es la constante elástica y, por lo tanto, esto te ha dado de alto al final del texto, vale 100. De modo que 100 por X es igual a otro 100 y, obviamente, no queda otra, ¿sí o no chicos? ¿Cuánto es el X? El X es solamente, ahí te va a salir el X, esa es tu respuesta, el X es un metro. Alternativa, ¿ya? A de, ámala, ¿ya? Ahí está, ámala, adórala, ¿ya? Ahí está, esa es la respuesta en ese tipo de situación. Esa es la forma, chicos, ¿ya? Esa es la forma de cómo se trabaja este tipo de situación. ¿Está bien? Nada más. ¿Está bien? Esa sería la idea en ese tipo de caso. Toda una historia con lo que es Robert Hooke en realidad era un tipo, un tipazo, ¿ya? Amado y odiado. Bueno, tú sabes de eso, ¿ya? En ese sentido, ¿no? Básicamente, muchachos, es un tipo muy hábil, ya muy hábil para lo que es las ciencias, pero no tenía mucho tacto con el trato con las personas. Pero esa es la idea, ¿no? Ahí está. A veces hay personas así, ¿no? Ahí está. Pero bueno, esa sería la situación en este tipo de casos. La fuerza elástica siempre tiene esa forma que es K por X, ¿ya? Así que no te vayas a olvidar de eso. ¿Ya? El K por X. Entonces, aquí igual lo vamos a aclarar de todas maneras. Fuerza elástica siempre lo calculas como el producto de K por X. ¿Qué es K? K es la constante del resorte, que normalmente en los problemas es dato. ¿Ya? K es la constante del resorte. Normalmente es dato del problema. ¿Ya? Y X es la longitud deformada. ¿Ya? Longitud deformada, chicos. En el resorte. O sea, ¿cuánto es deformado el resorte? ¿No? Entonces, eso es el K por X. ¿No? La deformación, longitud deformada, ya, y todo eso. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Esa sería la forma en este tipo de situación. ¿Ya bien? Vamos a practicar otra vez con la fuerza elástica. Vamos al cuarto problema, problema número cuatro. Vamos, chicos, problema número cuatro. En el problema número cuatro, algo muy bonito, dice, en la figura se muestra a una esfera de cuatro kilogramos en reposo. Dice luego, por un extremo, ¿Ya? Por un extremo, por un extremo, así dice el problema, por un extremo, dice, que está unida a un resorte, a un resorte ideal de constante elástica de 30 N por centímetro. Lo que te han dado de dato ahorita, lo que el problema te ha dado de dato ahorita, es este K. Eso está en la de dato ahorita, el K. 30 N por centímetro. Y por el otro está en contacto con una pared áspera. Si el resorte está comprimido un centímetro, determina la magnitud de la resultante, la normal y la fuerza de rozamiento. A ver, vamos con calma, chicos, con calma. A ver, vamos con la esferita. Ahí está, todo chévere la esferita, mira, ven. Ahí está, muy buena onda con la esferita. Ahora nos damos cuenta, observa por acá, Alexander, mira, ven. Esta esferita está siendo empujada por el resorte. Así que acá hay un contacto del resorte con la esfera. Así que lógico que hay una fuerza elástica. Muy bien, vamos a colocarle por acá fuerza elástica. Ahí está. Ahorita lo voy a poner así nomás como fuerza elástica, ¿ya? Ya está. Luego voy a colocar el peso. El peso sería para abajo. Ahí está. Y esta sería la fuerza de gravedad o peso. De esta manera. ¿Ya? Entonces, esto sería MG. ¿Ya? Esto es MG. Vamos con la pared, chico, con la pared. A ver, vamos. ¿Qué ocurre con la pared? Listo. Bien. Vamos. La esfera está contra la pared, chicos. ¿Ya? Contra la pared, de la esfera. ¿Ya? Acá está, vea, acá está la pared. Pero ahí va a haber una normal, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muy bien. Por acá, chequéate, vamos por acá, vamos por este lado. Observa, Marcia, ¿ya? Por acá, ahí está. Por acá hay un contacto. Obvio, u obi, como dices tú, por acá tiene que haber, en este caso, muchachos, lo que es una normal. La normal es así. ¿Por qué lo pongo de esa manera? Me estaban preguntando por ahí hace un rato, ¿por qué lo pone a la flechita de la normal así, no la pone de otra manera? ¿No? Ahí está. Bueno, es que, chicos, tienes que respetar la dirección de la normal. Y la normal, te cuento, Carolcita, ya siempre tiene que formar acá 90 grados. ¿Está bien? Observa por acá, Lely, observa por acá, Karine, ahí está, ¿no? Tiene que formar siempre 90 grados. Esa es la característica de la normal. Siempre le gusta formar 90 grados con la superficie. Por eso, no lo puedes colocar de cualquier manera. No puedes colocar en la normal. No debes de colocar en la normal de cualquier manera. Siempre trata de formar 90 grados. Ya, chicos, no se vayan a olvidar de eso. ¿Ya? Es así la forma de cómo lo trabajan ustedes, nada más. Vamos. Ahí está, ya, y ahí está. Chicos, ahí está la normal y aguanta un toque. Profe, pero ahora que me doy cuenta, de hecho, estos dos son iguales, profe. Estos dos, son iguales. Sí, pues, estos dos son iguales. Ya que si quiero el equilibrio, miren por acá, chicos. ¿Ya? Para el equilibrio, fuerzas que van para arriba igual a fuerzas que van para abajo y fuerzas que van a la derecha, ella, debe ser igual a fuerzas que van hacia la izquierda. Obviamente, deben de ser iguales para que haya un equilibrio. Y además, se necesitan los opuestos. Necesito a fuerzas opuestas para que así se pueda lograr el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Fuerzas opuestas para que se pueda formar el equilibrio. Chicos, entonces, acá voy a igualar a la fuerza de tipo elástica con la fuerza normal. Y obviamente, chao problema, ¿no? Fuerza elástica le das forma K por X. Ajá, acá está, acá le pones K por X, K por X igual a lo normal, hacia el toque, no más, chicos. Y obviamente, luego procedes a reemplazar. Y cuando tú reemplaces, el K es, aguanta, ¿cuánto era? Sí me lo decían, no me había olvidado. Ya, el K, el K, acá está, 30 N por centímetro. Ya, el K es 30, acá está 30. Ya está, K es 30. Profe, ¿y el X? El X es la deformación, pero la deformación X en el resorte, por dato de problema, dice, es un centímetro. Ya, y no te miento, de verdad, no te miento, el problema sí te dice que el resorte está aplastado un centímetro. Es más pequeño, si tú posas tu verde mirada, ya, ahí está, en el 2, 4, en el quinto renglón al final, te va a decir que es un centímetro. Y por lo tanto, Karime, de frente, le pones un centímetro. Por lo tanto, dices, ah, ya, él es de un centímetro. Pobre él. Ya está, ya ves, así sería. Y eso va a ser igual a la fuerza normal. De modo que ya sabes cuánto vale la fuerza normal. Ya ves, hacia el toque. Por lo tanto, muchachos, la fuerza normal va a ser igual a la cantidad de 30, ¿no? 30, 30 newton. Ya ves, ahí está. Y esa sería la normal. ¿Está bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Seguros? Uno, porque estamos en el tema de estática, amigo. Estamos en el tema de equilibrio. Dos, el problema te dijo que esta esfera está en reposo. Entonces, si el problema te dice que está en reposo, como que, recuerdas, es un equilibrio estático, ¿no? Como el movimiento de verdad, Ingrisita, no me mientas, Ingrisita, de verdad, ¿en serio? A ver, no hay clave, allá. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa, Ingrisita? Es que todavía te falta operar algo más. Verás, esta esfera, así como yo la he puesto, miren las flechas, miren las flechas, así como yo la he puesto ahorita, esta esfera no está quieta. ¿De verdad? Observa bien. Por un ratito observa la figura. Esta esfera ahorita no está quieta. Profe, pero si estos son iguales. Ah, eso sí. Pero entenderás, tú pequeño, entenderás que para que haya equilibrio siempre tiene que haber opuestos. Sí, profe, ya sé, opuestos e iguales. Muy bien. Pero, es que si te has dado cuenta, no he colocado un opuesto a él. Él está solito. Y si él está solito, él va a ganar. Y va a tratar de llevar a la esfera hacia dónde, chicos. Va a tratar de llevar a la esfera para abajo. Entonces, para que la esfera se quede quieta, alguien tiene que oponerse a ese peso. Alguien tiene que apuntar para arriba y contrarrestar a este ya pesito. Y ese alguien te lo menciona el problema. Por si no te has dado cuenta, el problema te habla de una fuerza de rozamiento. Muy bien, Carolcita, lo máximo. Ya descubriste esa virtud de darte cuenta en los detalles. Muy bien. Claro, obviamente, muchachos, la fuerza de rozamiento. Ella va a estar en contra del peso. En contra de esa fuerza de gravedad. Y tiene sentido porque la va a anular. La va a anular. Y mira, de hecho, que tengo que colocarlo para arriba, pero chicos, los opuestos son importantes. Newton creía en que siempre los opuestos tienen que ser iguales. Lo que hay hacia arriba tiene que ser igual a lo que hay hacia abajo. Entonces, es una de las reglas que Newton establece. Esta le vamos a llamar la fuerza F su R o de rozamiento. Profe, entonces las puede igualar ahora sí. Ahora sí. Para el equilibrio, fuerza que va para abajo y fuerza que va para arriba tienen que ser iguales. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. En otra palabra, chicos, si hubieras hecho ese experimento en la vida real, en una pared lisa, ¿verdad? El sistema no hubiera podido quedar en reposo porque en una pared lisa no existe él. Entonces, si tú quieres que un cuerpo esté quieto, tiene que haber un grado de rugosidad. Observa las hojas de papel acá. Lo que está pasando con las hojas de papel es lo mismo que está ocurriendo ahí. su peso de las hojas de papel está contrarrestado con otra fuerza para arriba, la fuerza de rozamiento. Para que tengas a un cuerpo en equilibrio, tiene que haber opuestos. Si no hay opuestos, no puede haber equilibrio. No sé si me dejo a entender con eso. Tiene que haber opuestos. Si tú encuentras puras fuerzas hacia un lado, nunca vas a lograr equilibrio porque va a haber movimiento. ¿Me dejo a entender? Para que el cuerpo no se mueva, tiene que haber opuestos. Y así se van a anular. Bueno, en todo caso, eso también ya lo dijimos hace rato. Esa es la idea. Entonces, es por eso que tiene que haber opuestos. ¿Ya ves? Y ahí está. Esa sería la idea del equilibrio. Entonces, recuerden bien, la idea del equilibrio trabaja con lo que son los opuestos. Ahí están, los opuestos. Y obviamente, ya hay no más, ya hay igualas. Ahí están, ya hay igualas. Bien, chicos, a ver, vamos a igualar MG. Ya MG va a ser igual a lo que es la fuerza de rozamiento, pero el MG, el peso es sencillo porque la masa es 4 kilogramos. Si la masa es 4 kilogramos, el peso sería 40. Y ya tenemos a la fuerza de rozamiento. Muy bien, entonces, acá ya me estaría saliendo que la fuerza de rozamiento sería igual a 40. Listo. ¿Está bien? Esta sería la idea. Listo. ¿Qué te pide el problema? El problema te pide, ya, el problema te pide, ah, ok, la clave es alternativa a eso. Te lo explico por qué. Porque el problema número 4 te pide la resultante, la magnitud de la resultante de la normal con la fuerza de rozamiento. O sea, el problema te pide no a él solito, ni a él solito. Lo que te pide el problema es la resultante de los dos. Y si te has dado cuenta, yo sé que sí, porque eres un chico muy observador, te habrás dado cuenta que estos dos forman 90 grados. ¿No? Estos dos forman 90 grados. ¿Y sabes que dos vectores que forman 90 grados? Y resultante es como el problema de Pitágoras. ¿Ya está ya? Este es el resultante. Y ahora sí. Ya chicos, un ratito al leer voy a tomarle la foto. ¿Ya? Esa es la idea en este tipo de situación. Esa es la resultante. No es, ¿no? Esa es la resultante. Entonces, tú en el problema, no en este solamente, en cualquier problema, trata de dibujar las fuerzas, ¿no? Ahí está. Y luego, una vez que ya hayas dibujado las fuerzas, igualas. Los opuestos, igualalos, igualalos. Y ahí, ya te van a salir ecuaciones y con eso sobrado sale el problema. ¿Ya? Así que esa es una manera de cómo ustedes pueden, en este caso, trabajar este tipo de situación. ¿Ya chicos? Así que, por lo tanto, ya no se vayan a olvidar de eso. Hasta ahí, muchachos, dudas, consultas. bajito de la fuerza normal. ¿Cómo bajito de la fuerza normal? Me tranquila, me tranquila. Ah, ya, ¿por qué para la derecha? Muy bien, lo que pasa es que ese resorte está comprimido. Y, a ver, vamos a razonar esa última parte. Ya. En este caso, muchachos, ¿por qué a la derecha? Lo que pasa es que ese resorte está comprimido. No sé si te puedes dar cuenta. Ya, ahí está. O sea, ese resorte está comprimido. Entonces, está comprimido, ya, está comprimido hacia un lado. ¿No? Está comprimido hacia un lado. ¿Estamos de acuerdo, Está comprimido hacia un lado. Ya. La teoría dice que la fuerza elástica siempre va en contra de esa deformación. Es decir, ya, es decir, muchachos, si tú estás deformándolo al resorte hacia el lado izquierdo, siempre la fuerza elástica reacciona en contra. Y en contra del lado izquierdo es el lado derecho. ¿Sí? Otra vez, otra vez. Digamos que yo tengo un resorte suspendido del techo. ¿Sí? Digamos que yo tengo un resorte suspendido del techo. Y yo de pronto me trepo en ese resorte. El resorte no me va a llevar para arriba. El resorte me va a llevar hacia dónde. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Claro, es obvio. No tienes que pensar demasiado. Es obvio. Oye, si me trepo, ¿verdad? No va a ir para abajo. Entonces, tú lo estás deformando para abajo. Si tú lo deformas para abajo, la teoría dice que la fuerza elástica siempre está en contra, chicos. Por lo tanto, si tú estás deformándolo hacia abajo, la fuerza elástica reacciona hacia arriba. Eso es lo que dice la teoría. Cuando tú tienes un resorte y lo deformas hacia abajo, la fuerza elástica reacciona para arriba. Si a un resorte tú lo deformas hacia la izquierda, la fuerza elástica reacciona a la derecha. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Siempre la fuerza elástica está en contra de la deformación. Ya, no se vayan a olvidar de eso. ¿Está bien? Entonces, esa sería la idea en ese tipo de casa, chicos. ¿Ya? Esa sería la forma. Bueno, Ariana, ¿cómo sabes el sentido de la fuerza de rozamiento? Ya. Es obvio, ya, es obvio que si hay un peso para abajo, amiga, tú no vas a colocar una fuerza elástica también para abajo o con una fuerza de rozamiento también para abajo. Recuerda, para el equilibrio no todo tiene que ser hacia un lado. Para equilibrar tienen que ser opuestos. Claro, recuerda, para un equilibrio tiene que haber opuestos. Así que, lógicamente, si esto lo dibujaba para abajo, ¿quién iba a anularlos? Claro, tenía que dibujarlo para arriba. Otra pregunta por ahí. Ah, la ubicación del aporte resultante. Bueno, ¿qué quiero? Recuerda lo que vimos en vectores. Si dos vectores van en el mismo sentido, se suman. ¿Verdad? Si dos vectores van en sentidos contrarios se restan. Si dos vectores forman 90 grados, ya no se suman ni se restan, pero se usa el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Se usan el teorema de Pitágoras. y pasa acá la resultante técnica de dedos, ¿se acuerdan? Donde con la técnica de dedos, el dedo medio, la resultante sale al medio. Bueno, es más o menos la idea que apliqué acá. Ahí está. Este 30 va para un lado, el 40 va para arriba. Si uno va para un lado y otro va para arriba, obviamente, ya obviamente la resultante sale al medio. Y por lo tanto, esa sería la forma en ese tipo de situación. ¿Está bien, chicos? Por eso, ahí se aplica el teorema de Pitágoras igual. Aunque algunos se han aplicado triángulos notables, pero bueno, ya, no importa, no importa. Ahí está, ya ves. Entonces, esa sería la forma en ese tipo de situación. Teorema de Pitágoras, nada más. ¿Alguna otra duda más? ¿Sí? Ya. De todas maneras, vamos a un ejemplito para que se pueda comprender mejor ese problema, ¿ya? A ver. Sí, lo que estamos fue. Bueno. Ah, ya. Muy bien. Ya, Ya, a ver, vamos a otro caso, no vamos a otro caso. Digamos que de repente por acá, a ver. A ver. Tenemos una esfera sostenida por un resorte. ¿Está bien? Una esfera sostenida por un resorte. Ya, chicos. Ya, primero, dibujen las fuerzas. ¿Sí? Vamos a dibujar las fuerzas. A ver. Si dibujamos a las fuerzas, empiecen con la fuerza de gravedad. ¿Sí? Empiecen con la fuerza de gravedad. Ya, entonces, acá estaría la fuerza de gravedad. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Pregunta, chicos. Pregunta, pregunta, pregunta. No sé qué. Era su mano, chicos. Ya se fue, ya se fue. Ya, a ver. Pregunta, ese resorte, a ver, a ver si la cierta. Ese resorte, debido al peso de la esferota que está poniéndole encima, ¿ese resorte estirado o aplastado? Vamos. ¿Ese resorte estirado o aplastado? Claro que se va a deformar. Muy bien, Marcia. Estirado o aplastado, comprimido, que es lo mismo que comprimido. Ese resorte está comprimido o aplastado, ¿sí o no? Es lógico. Ahí es donde usas justamente tu deducción. Ah, verdad. Ese resorte está aplastado. ¿Está aplastado o comprimido hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde está comprimido ese resorte? Hacia abajo. Muy bien, hacia abajo. ¿La fuerza elástica cómo reacciona? Muy bien, hacia arriba. Vale, ya ves, así nomás. Reacciona para arriba. Y ahí están los opuestos, ven. Ahí están los opuestos. Ingrisita, hace rato te dije que los opuestos para equilibrar, para que sea equilibrio, los opuestos cómo tienen que ser, amiga? ¿Diferentes o iguales? Caballero, contrarios e iguales. ¿Sí? Contrarios e iguales. Entonces, si este pesito, no sé Ingrisita, no dices tu número, por ejemplo, a ver, tienes de repente 16 años, ya, 16. Vamos a poner el número de edad. Si este peso es 16, esta fuerza elástica tiene que ser también 16. Es lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Ok, ¿de acuerdo? Ahí está. Y obviamente, ya, obviamente, Wilson, ¿qué hablas? Ya, obviamente, muchachos, esa es la forma nada más que se ha trabajado en ese sentido. Por lo tanto, así nomás lo tomas y como ven, es muy parecido al problema anterior. Así nomás, chicos. O sea, es muy parecido al caso anterior. Obviamente, acá también hay fuerzas. ¿Ya ves? Obviamente, también hay fuerzas, pues esas fuerzas son iguales. O sea, es lo mismo nada más. Así que, chicos, no se impacienten, tranquilos. O sea, si es lo mismo que lo anterior, hay que dibujar a las fuerzas. Nada más. ¿Ya? Con calma y tranquilidad. Bien, regresamos a la teoría. A ver, vamos a la parte teórica. Todo estaba bien. Gracias a la idea de Newton, chicos, gracias a la idea de Newton de dibujar fuerzas y todo ello. Se pudo entender muchas cosas. Y en ese tiempo, ya en ese tiempo, en ese tiempo, muchachos, hablamos, pues, del siglo XVII, ya donde estaba Newton. Ahí está, ¿no? Era una época donde las construcciones empezaron a ser ya más civilizadas, ¿no? En muchos sentidos. Sin embargo, unos años después, aparece un competidor de Newton. Un francés, el que te estaba mencionando hace rato. Este francés, ¿ya? Este francés, lo que hace, chicos, es darse cuenta de que la primera condición de Newton tenía una debilidad. ¿sí? Aunque no lo creas. Una debilidad. Una debilidad. ¿Cuál es la debilidad de esa primera condición de equilibrio, chicos? Imagínate, refutar a Newton, a su madre. Ya, a ver. La debilidad, chicos, era la siguiente. Newton había hablado acerca de lo que es fuerzas que van para arriba y fuerzas que van para abajo. O sea, Newton había dicho, ah, para que un objeto esté quieto, las fuerzas que van para abajo es igual a las que van para arriba. Y con eso, el cuerpito no subía ni bajaba. Equilibrio. Quieto. Reposo. Pero lo que nunca mencionó Newton es acerca de este pequeño fenómeno. ¿Cuál, profe? Pues, el fenómeno que estás viendo por acá. Si te has dado cuenta, las leyes de Newton son bacanes, pero nunca mencionaron el detalle de los giros. el detalle de las rotaciones. Claro, la ley de Newton no atacaba las rotaciones. Y tú sabes que los giros sí existen. ¿No? Obviamente. Entonces, este francés se da cuenta de esto y dice, no, pero aguanta. Si el cuerpo gira, ya, no se traslada, no se traslada, pero si gira, girar también es una forma de moverse. Girar es una forma de movimiento. Y la primera condición no está atacando a los giros. Así que, es mi momento, dijo el francés. ¿Ya? Es mi momento, ¿no? Y ahí es donde él plantea la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, chicos, ataca a los giros, a las rotaciones. ¿Ya? Y obviamente, muchachos, ya, eso era algo muy importante para lo que es ya el estático. Entonces, cada vez que un cuerpo se mantiene quieto, tiene que cumplir ambas condiciones, las dos, no una, las dos. Así podemos decir que un cuerpo está quieto. ¿De acuerdo? Vamos con eso. La segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio habla acerca de los momentos, entonces, los momentos. ya, el momento. Vamos a colocar acá la pregunta, ¿qué es momento? ¿No? Ahí está. ¿Qué es el momento de una fuerza? Este francés tuvo que plantear la nueva idea del momento, la nueva idea del momento, chicos. Y este francés dice, ya, si quiero que un cuerpo esté quieto, tiene que tener un momento, el momento. Pero, profe, ¿qué es el momento? Este loco, este francés, bueno, es un francés, chicos. Ahí está, ¿no? En este caso, muchachos, dijo lo siguiente, el momento es la capacidad que tiene una fuerza, es la capacidad que tiene una fuerza para provocar un giro. Sí, para provocar un giro, o sea, una rotación, muchachos. ¿Qué significa eso? Voy a ir otra vez a mi tomatodo, ya, creo que al ir la otra, en hace un momento se ha molestado, pero bueno, ya, a ver, no importa, ya, no importa. Ya, chicos, otra vez mi tomatodo, ¿está bien? Ya, de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? A este tomatodo, muchachos, yo le puedo aplicar fuerza, ahorita lo sostengo mi tomatodo y le voy a aplicar fuerza. Si yo le aplico fuerza por acá arriba, uy, mira, ven, qué sencillo es volcar, qué sencillo es volcar a mi tomatodo. Muy sencillo, muy sencillo. Puedes aplicarle una fuerza a tu silla por acá arriba, aplicarle una fuerza por arriba a tu silla, vuelca. Pero ahora, chicos, a ver, aplícale una fuerza acá abajo, a ver si vuelca con la misma facilidad. Vamos a probar, ¿eh? Vamos a ver si vuelca con la misma facilidad. Aguanta, aguanta. Arriba, uy, al toque. Vamos a ver acá abajo. No vuelca tan fácil. Obviamente puedo aumentar mi fuerza y hacer que vuelque. Obviamente, chicos, ya, la fuerza. Ahí está. Pero, ya, pero, 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 muchachos, ya, pero, no lo voy a volcar tan fácil. ¿No es cierto? Obviamente, ustedes, varones, habrán jugado de repente brusco de niños, ¿no? Y querían tumbar al machato, ¿no? Querían tumbarlo al machato. Lo agarraste del cuello y querías tumbarlo al machato. difícil, 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 es un poco difícil. En cambio, tumbarlo el más alto es más sencillo, ¿no? Ahí está. Todo esto se dio cuenta Barino y dijo, ya pues, toda fuerza es capaz de provocar un giro, toda fuerza es capaz de producir un giro, pero hay giros que son más difíciles que otros. Por lo tanto, hay algunos momentos que son más chiquitos y hay otros momentos que son más altos, ¿de acuerdo? En general, este pata, este francés, ya, este francés plantea lo siguiente, plantea que el momento de una fuerza, así lo van a colocar, ya como una M, el momento de una fuerza se va a calcular como el producto de algo llamado, atención con esto, de algo llamado F por D. Chicos, ¿qué creen que es F por D? F por D es algo conocido con el nombre de fuerza, muy bien, fuerza, F es fuerza, claro, sin la fuerza no puedo volcar nada, si no le aplico fuerza, el cuerpo no puede volcarse, muy bien, buena, buena la fuerza. Y chicos, ¿la distancia importa o no importa, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿La distancia importa o no importa? ¿Sí no? Sí importa la distancia. Y por lo tanto, muchachos, ya por lo tanto, esa es la situación en ese caso. Si ustedes quieren calcular el momento de una fuerza, eso es fuerza por distancia. distancia. Luego te explico, ya, luego te explico, chicos, por qué más, por qué menos, ya, luego te explico, no te preocupes, confía en mí, ya, ahí está. Bien, vamos a esto, chicos, a ver, vamos a un ejemplo. Digamos que acá tú tienes una barrita, ya está, y a esta barrita le vas a aplicar una fuerza así. Vamos a colocarle, por ejemplo, en grisita le colocamos una fuerza de 10, 10 newton, y acá hay una distancia de 3 metros y 2 metros. Esta fuerza va a tratar de jalar a la barra para arriba, ¿no es cierto, chicos? Profe, a lo mejor la barra si gira, gira para arriba. Claro que sí, es probable. Pero para saber cuánto es su momento, tú vas a aplicar la fórmula. El momento es fuerza por distancia. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar, o sea, ya, ahí está, vas a tomar, ahí está la fuerza que es de 10 y le vas a multiplicar por la distancia. ¿Y ahora qué distancia vas a tomar? Porque, chicos, quieren tomar ustedes, quieren tomar una distancia y la distancia que ustedes van a tomar, obviamente, es la distancia de 3. 3, 3, 3, vas a tomar la distancia de 3. Espera, ese profe, ¿por qué? Porque siempre la distancia es la unión de la fuerza, la distancia que tú vas a tomar siempre es desde la fuerza hasta el punto de giro. Eso es la verdadera distancia, que en este caso es 3. De la fuerza al punto de giro. Siempre es así. Así el problema te ponga más fuerza pequeño, tú igual. Mantente fiel, pequeño, mantente fiel, siempre te lo he dicho, mantente fiel, ¿ya ves? Ahí está. Por más fuerzas que haya, tú tomas la distancia para estar acá. Y es lo que nosotros vamos a tomar como momento. Por lo tanto, el momento será de 3. ¿Ya ves? Y ahí está el momento. ¿Ya está? Ya salió. Muy bien, Grisita. Ya, como siempre, atenta. Muy bien, amiga. 30. Y esa es la respuesta al problema. Nada más. Así de simple. ¿Está bien? Así es como tú lo vas a tomar. Listo. ¿Está bien? Así es el momento. Uno más, ¿ya? Uno más. Ya, a ver. Muchachos, digamos que por acá tenemos a una barra, ahí está, una barra ubicada de esta manera. Qué posición tan rara. Pero bueno, ahí está la barra. Y digamos que esta barrita, muchachos, ya ahí está, presenta una y presenta a otra. Ahí están las fuerzas, ahí están las fuerzas. Esta de acá es de 3 newton, esta de acá es de 5 newton, esta distancia de acá para acá es 2 metros y esta distancia de acá para abajo es también 2 metros. Vamos, chicos, calculen el momento de esta fuerza. Vamos, calculemos el momento de esta fuerza. Marcia, tú me eres. El momento de esta fuerza es fuerza por distancia. Bueno, también a esta fórmula le llaman la fórmula Mafalda, ¿no? Mafalda, así le llaman, ¿no? Mafalda. Bueno, si tú aplicas Mafalda para él sería, ¿no? Sí, 3 por la distancia. y aplicando Mafalda la distancia sería acá es donde vas con seguridad. Dices, aguanta, ¿qué dijo el profe? Allá, de la fuerza hasta el punto de giro y ahí tomas a la distancia, ¿ves? Y por eso sale 4. Giro, horario, ¿no? Horario. Ya, muy bien. La respuesta es menos 12. ¿Por qué menos 12? A ver, ¿por qué negativo? Sí sale 12, en que sale 12 estamos de acuerdo, pero el menos, ¿por qué el menos? O sea, cuando este 3, cuando este 3 actúa sobre la barra, el 3, ¿qué hace? ¿Ves? El 3 le dice, oye, ven para acá y jala a la barra en este sentido. Y ese sentido que se mueve la barra es el sentido horario. Claro, y eso les ha enseñado a su profe de trigonometría, horario, antihorario, signo posis, signo menos, ¿no? Entonces, ya les ha enseñado esa vaina, así que es normal, por eso es menos 12. Bajo la misma idea, observa 5. Ya, observa 5. 5 jala la barra en este otro sentido. Y si quieres aplicar su momento de esta fuerza, mafalda. Aplicas otra vez mafalda. ¿Ya ves? Y por lo tanto, muchachos, dicen, ah, aguanta, pero la fuerza, ya la... ¿Y la distancia, chicos? Muy bien, Marcia, muy bien, ahí está, ¿ya? Ahí está. Y por lo tanto, la distancia es 2, ya que ustedes van a tomar la distancia de la fuerza hasta el punto de giro. Y por lo tanto, la distancia es evidentemente 2, dando una respuesta de más 10. ¿Está bien? Una respuesta de más 10. Y ahí está, chicos, esa sería la idea del momento de una fuerza. Por lo tanto, en el problema número 8, te van a querer sorprender con eso del tornillo, pero al final es el mismo flor, nada más. ¿De acuerdo? Así que nos vamos, vamos calentando motores, ya, para lo que es el problema número 5, problema número 8. ¿De acuerdo? Para ambos. Empezamos con la teoría, problema número 5. A ver, dice, bueno, de frente, para ahorrar tiempo, chicos. En el problema 5 te van a pedir, en este caso, verdadero o falso. ¿Sí? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Y te van a decir lo siguiente, la primera proposición, dice, si la suma de las fuerzas, estoy leyendo la primera proposición, si la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, entonces, necesariamente, ¿se acuerdan que eso lo vimos al inicio, mamá? Necesariamente estará en reposo. Chicos, repito, si la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, en otras palabras, equilibrio, equilibrio. Lo que trata de hacerte el problema es, si un cuerpo que está en equilibrio, entonces, necesariamente está en reposo. Y ahora que te das cuenta, un cuerpo que está en equilibrio, no necesariamente está en reposo, ¿verdad, chicos? No necesariamente está en reposo, porque también puede estar con MRU. por lo tanto, es falsa, ya, falsa, ¿por qué serás así? Falsa, muy bien, ahí está. Vamos con el segundo enunciado. Si el torque resultante sobre un cuerpo es cero, entonces, está en equilibrio de traslación. A ver, torque, ¿qué rayos es torque? Muy bien, me ha ganado la palabra, Piero Nelson, ¿qué es torque? torque es el momento. Él es torque, el momento, el momento es torque. Puedes apuntarlo si gustas, torque igual a momento, momento igual a torque. Pero, ¿cuándo se aplicaba el momento? El momento se aplicaba cuando hay traslaciones o rotaciones. Y de lo que hemos explicado hace rato en honor a este francés, este pata se dio cuenta de que Newton no había atacado a las rotaciones. Él ataca a las rotaciones. La segunda condición de equilibrio es rotaciones. El torque ataca a las rotaciones, no a las traslaciones. El segundo enunciado dice que el torque es cero, entonces, está en equilibrio de traslación. Y eso, muchachos, ya es falsa. El torque no ataca a la traslación, el torque ataca a la rotación. Muy bien. Por una palabrita, no, por una palabrita. El segundo enunciado es incorrecto, falsa. Ya sale la clave, creo, ya sale la clave. Obviamente, ¿no? Ahí está. Sí, la tercera es verdadera, la tercera es verdadera porque si un cuerpo tiene equilibrio de la rotación, el momento, sí tiene que ver con el momento, el momento tiene que ver con la rotación. Eso sí es verdadero. Así que, de arranque vamos a decir que es verdadero. Problema número 8, ya, el problema número 8. Vamos al problema número 8, chicos. En el problema número 8 dice, el tornillo mecánico es una herramienta que nos sirve para sujetar piezas. Ya, bueno, dice, si sobre un tornillo se aplica dos fuerzas, ¿no? Ahí está. Dice, ya, si sobre un tornillo se aplica dos fuerzas de 100 newton cada una, pero en direcciones opuestas sobre los extremos de la palanca ingrávida, determine la magnitud del torque del resultado. Ya, vamos a hacer algo. Voy a dibujar a la palanca. Ya, voy a dibujar a la palanca de ese tornillo. Ya, chicos. A ver, entonces dibujamos a la palanca un ratito. Lo voy a dibujar de frente. Ya, ahí está. Ya, esa es la palanca. Acá está articulado. No, acá muestra que hay una articulación. No, ahí está, ¿no? Tamborcito, por favor. Ya, ahí está. Listo. Bueno, algo así. Algo así. Ya. Vamos a dibujar a las fuerzas. A ver, de la parte de arriba de la palanca, ya, de la parte de arriba de la palanca hay una fuerza F1 para abajo. Ya, hay una fuerza F1 para abajo. Según el problema, esa fuerza desciende. Y, de la base que hay acá abajito, hay otra fuerza que es de, a ver, a ver, a ver, ya, de 100 también, casi. Ya está. Muy bien. Listo. ¿Ya, chicos? ¿Listos? ¿Sí? ¿Listos? Ya. Acá te dan su distancia. De él, te dan su distancia. Su distancia de él es 3L. Puedes calcular su momento. Fuerza por distancia. Vamos, chicos. Aplícale en Mafalda. La fuerza es 100, ¿no? Ya, vamos, reemplaza, reemplaza. La fuerza es 100. ¿Y a qué distancia? ¿A qué distancia? 3L. Bueno, la verdad es que no sé si te dan de alto el L. Cuestión de que te fijes, no sé si te dan de alto el L. La letra L. Pero de que me está saliendo su momento así, sí. L será su momento. Bajo la misma idea, chicos, bajo la misma idea, voy a aplicar también Mafalda para él. No se juntan a las fuerzas. Se trabaja por separado. Por eso estoy aplicando Mafalda para uno y Mafalda para el otro. ¿Está bien, chicos? Listo. Apliquemos Mafalda entonces. La fuerza es 100 y le vamos a multiplicar por la distancia. ¿Y a qué distancia está este otro? Según el problema, ya, según el problema, está a una distancia diferente a la anterior. Creo que es L, ¿no, chicos? A ver, déjame ver. Sí, ¿no? A la justa se ve, pero ya, bueno. es L. Por lo tanto, sería 100 por L. ¿Litos? Vamos. ¿Cuánto? Ya. No, Nelson. Ahorita voy a explicar esta parte, Nelson. Vale, vale. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ah, ya. L sí te dan de ato al final del texto. Al final del texto, ya, al final del texto te dicen que L es 10 centímetros, ¿no? Al final del texto te dicen que L es 10 centímetros. ¿No? Ahí está. L es 10 centímetros. De modo que ahí ya te va a salir el momento final. Ya, yo lo voy a escribir de frente. Este momento de esta fuerza me va a salir más 30. Ya, más 30. ¿Está bien? Ya, más 30. Lo tienes que pasar a metro el 10 centímetros. No lo vayan a dejar tal cual. Y acá, aplicando Mafalda para el otro, recuerden, siempre es de la fuerza al punto de giro. ¿No? Ahí está. Por lo tanto, muchachos, al aplicar Mafalda por acá, sería el momento va a ser igual a 100 por L. Pero espérate, L es 10 centímetros. Pásalo a metros. 10 centímetros, metros, 0,1. Lo cual significa, ya, lo cual significa que por ahí el momento va a ser igual a pero, Carolcita, recuerda esto. Es menos. ¿Por qué menos? Porque él, este 100, al actuar sobre la palanca, va a hacer que ésta se mueva en sentido, ¿no? En sentido, en este caso, pues, horario. Muy bien, claro. En sentido horario. Y, obviamente, como es horario, negativo. Ya está. Profe, ¿qué me pide el problema? El problema te pide el resultante, el momento resultante, ¿no? El problema te pide la magnitud del torque resultante de dichas fuerzas. Y, obviamente, muchachos, ahí no habría clave. Ya, ahí sí no habría clave. ¿Por qué? Porque cuando tú sumes a este momento que te acaba de salir, con el otro momento que te acaba de salir, suma más 30 con más menos 10. Ya, ahí está. No, claro. Obviamente, muchachos, esa sería la forma en ese tipo de caso, ¿no? Ah, este de acá, ¿no? Claro, claro. Este de acá, muchachos, ya está provocando un giro antihorario, ¿no? Él es el antihorario, claro. Entonces, él sería más 10. Y el otro, que es horario, sería... ¿No? Ahí está. Sería así, sería, ¿no? Así sería. Ya, así sería. Pero igual, igual. No va a haber clave porque al final, cuando tú sumes, te va a salir menos 20. Te va a salir menos 20. Y no, no hay clave en ese sentido. No, ahí está. Aclarando la duda, las dudas que hay acá. A ver, vamos con las dudas. Muchachos, cuando ustedes aplican la fórmula Mafalda, suena bonito. ¿Por qué? Porque es fuerza por distancia. Dices, qué bacán, porque hay que multiplicar nomás. Y la verdad es que la primera impresión es eso. Solo hay que multiplicar nada más. Pero, pero, escuchen bien. Tengan cuidado con la distancia. Ella, chiquita, pero peligrosa. Es bien, bien, bien peligrosa. ¿Por qué digo que la distancia es, en este caso, peligrosa, muchachos? ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Ya, y por favor, ahorita vamos a ver las aclaraciones de esto, ¿no? Ya, ¿por qué es de repente peligrosa la distancia? No, incluso por ahí, por ahí me decían, profesor, eso es la distancia y todo eso. Ya, a ver, lo que ocurre, muchachos, atención, ya, lo que ocurre por acá es lo siguiente, ¿no? La distancia siempre es del punto de giro a la fuerza. ¿Está bien? Repito, la distancia ya siempre es del punto de giro a la fuerza. ¿Está bien? Pero lo que no te había comentado es que estos dos tienen que ser perpendiculares. Ya, estos dos tienen que ser perpendiculares. O sea, la fuerza y la distancia tienen que formar el ángulo de 90 grados. Hace un ratito yo te puse un ejemplo que era así, si mal no me equivoco. Te puse, ¿no? Acá está una fuerza, la verdad no me acuerdo qué número te puse. Ya, pero, 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 pero te puse en este caso, pues, que había una fuerza, ya, vamos a poner de 5, Y acá te puse 3 metros, 2 metros, esto sí me acuerdo, me acuerdo que te puse. Ya, al margen de eso. Ustedes, 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 acá en este ejemplito tomaron a la distancia de 3. Y allí no había ningún problema. ¿Por qué? porque la distancia de 3, ¿qué es esto? Con la fuerza, ¿qué es esto? Están formando 90 grados. ¿Te das cuenta de eso? Acá, esta fuerza, con esta distancia de 3, están formando 90 grados. y por lo tanto, tú multiplicas de frente, fuerza por distancia, nada más. Entonces, esta distancia, siempre es perpendicular a la fuerza. No parece, no parece, porque hay casos muy directos. No, ahí está, no parece, pero eso se cumple, y eso también se cumple por acá. ¿No? ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta, acá está la fuerza, miren, bueno, este es 100, ¿no? Ya, acá está la fuerza. Esa es la fuerza, la prolongación de la fuerza. Y este 3L, es la distancia. Profesor, aguanta, pero ¿por qué le pone que 3L es la distancia? Porque este 3L, dibújalo, mime, dibújalo, el de 3L se cruza con la fuerza, formando 90 grados. ¿Ves? Entonces, como esta distancia de 3L se cruza, ya, con la fuerza perpendicular, esa es la distancia. Ya, esa es la distancia. Y por eso tomo a 3L, porque es perpendicular. ¿Ya? Otra forma de explicarlo también sería así. Mira, acá es 100. Mira, acá es 100. Este es 100. Pero por acá está el punto de giro. Y por lo tanto, hay como Michi de distancias, ¿ve? Hay como Michi de distancias. Pero ustedes, ¿qué van a tomar? La perpendicular. Esa es la que importa. Y por eso, esa perpendicular es 3L. Siempre la distancia perpendicular, chicos. No olvidarse de eso. Siempre ustedes van a tomar a la distancia perpendicular. No es cualquier distancia. Es a la perpendicular. Y es por eso que toman a la perpendicular que es 3L. Bajo la misma idea, acá también es 90 grados y acá es donde toman a L. Y esa sería la idea en ese sentido. ¿Ya, chicos? Ah, por este caso, los dos son antihorarios, ¿no? Los dos son antihorarios. Sí, ahí no la había chequeado bien, ya, pero ahí está. Ahí sería 40, sería la respuesta en este problemita que sería el número, ¿ya? 8. Muy bien, muchachos, ya, espero que hasta ahí sus dudas ya se hayan, ya, aclarado. Bacán es cuando es fuerza por distancia, pero tengan cuidado con la distancia. Chiquita, pero peligrosa en la distancia, ¿ya? Tengan cuidado con ella, ¿ya? No le digan. Ya, bueno, muy bien, hasta aquí. Ya.